Gaspar Melchor de Jovellanos Hechos destacables. Nació el 5 de enero de 1744 en Gijón, España. Falleció el 27 de noviembre de 1811, 67 años, en Puerto de Vega, España. Nacionalidad. Española. Ocupación. Escritor, jurista y político. Años activo. Neoclasicismo. Género. Novela y jurista. Miembro de Real Academia Española. Estas son dos imágenes de Jovellanos. Ahora hablaremos de su biografía. Estudios. Fue político y escritor español. Hijo de una familia de la pequeña nobleza. Estudió en Oviedo, Ávila y Alcalá, en cuyo colegio de San Ildefonso se doctoró en cánones a los 21 años de edad. Esta es una foto del colegio de San Ildefonso. Tras finalizar los estudios, ingresó en la administración. En 1767 fue trasladado a Sevilla para desempeñar el cargo de alcalde del crimen. Ya en fecha muy temprana empezó a compatibilizar sus tareas laborales con su afición por el estudio y la escritura, influido siempre por las corrientes ilustradas. En 1787 presentó el drama El Delincuente Honrado, escrito en 1773, y por las mismas fechas se aproximó a la poesía con las epístolas Jovino a sus amigos de Salamanca, de tono moralizante y neoclásico, y a sus amigos de Sevilla, de contenido sentimental. Estas son fotos de dos de las obras de las que hablamos anteriormente. En 1797, tras un breve periodo como embajador en Rusia, fue nombrado secretario de Gracia y Justicia, pero solo pudo ocupar el cargo durante un año debido a las presiones ejercidas por Godoy para lograr su destitución. Durante este breve periodo destacó por su voluntad reformista y por su lucha contra la Inquisición y las propiedades de la Iglesia. Este de aquí fue Godoy, Manuel Godoy fue un noble y político español, favorito y primer ministro de Carlos IV entre 1792 y 1798, hombre fuerte en la sombra de 1800 a 1808. Tras ser relevado del cargo regresó a Gijón, donde ejerció como consejero de Estado, aunque también por poco tiempo, puesto que se vio afectado por la oleada de conservadurismo anti-ilustrado de la época. Se le acusó de haber introducido en España una copia del contrato social de Rousseau, libro prohibido en aquel momento, y por ello fue encarcelado y deportado a Mallorca, marzo de 1801. Esta es una imagen del contrato. Hasta mayo de 1802 residió en la cartuja de Valle de Mosa, en la cual escribió Memoria sobre Educación Pública, obra en la que defendía la necesidad de establecer la enseñanza del catalán en Mallorca, al tiempo que proponía la creación de un centro educativo en la isla. Posteriormente fue confinado en el castillo de Bellver, en donde sufrió un periodo de incomunicación forzosa que aprovechó para redactar varias obras. Este es el castillo en donde fue encarcelado. De estas obras destacan las memorias históricas sobre el castillo de Bellver, publicadas póstumamente, y un tratado teórico práctico de la enseñanza. Solo fue liberado tras el botín de Aranjuez, en marzo de 1808, tres años antes de su muerte. Fin. Hecho por Alejandro Pérez Viera.